Música Adiós general Belgrán, peregrino de la patria Al tope lo va nombrando seguro La bandera azul y blanca Un proyecto que también está en marcha Es el proyecto del control de la natalidad O sea, que esto es muy importante para reducir la población Y reducir inclusive su voluntad de lucha Otro proyecto son el aborto Proyecto de la esterilización, tanto para la mujer como la mujer La droga, etcétera, etcétera Todos esos proyectos han redimensionado Las fuerzas armadas de seguridad policial y la defensa civil Yo ahora voy a aplicar este modesto cuadro A efecto de comprender un poco la integralidad de la defensa nacional Los niveles de la defensa nacional son cuatro Pero todo es integrado en una sola palabra Defensa nacional El Ministerio de Defensa Cuyo nivel es estratégico Y se encarga de la movilización civil Por ejemplo, las comunicaciones estratégicas Entel El transporte estratégico Aerolíneas Argentina y Elma El transporte estratégico operacional Perrocarriles La energía estratégica nuclear y petróleo Etcétera, etcétera Esta movilización civil Que es el nivel, reitero Estratégico de la defensa nacional Vendría a ser las bases logísticas indirectas De la defensa nacional Luego viene el segundo nivel Que es las Fuerzas Armadas Ejército, Marina y Aeronáutica Encargadas y responsables De atender el mal grande Es decir, cuando la Nación es agredida Por Fuerzas Armadas enemigas Con todos los medios disponibles Esas Fuerzas Armadas están preparadas Para frenar esa agresividad Las Fuerzas Armadas disponen De áreas que hacen a fabricaciones militares Navales y aéreas Y de proyectos Por ejemplo, el proyecto Cóndor Suspendido El proyecto espacial Suspendido El proyecto del avión IA-63 Y 163 Suspendido Y el proyecto nuclear Suspendido Todo esto Se circuncribe A las bases logísticas directas De las Fuerzas Armadas Es decir Los que las Fuerzas Armadas Necesitan en caso de una contienda Logísticamente Lo inmediato y necesario O mejor dicho Lo necesario y lo inmediato Posteriormente Vienen las Fuerzas de Seguridad Que hacen a la Táctica Superior Gendarmería y Prefectura Naval Que se encargan De frenar O de atender el mal medio Que son la subversión Fundamentalmente el narcotráfico Y el contrabando Seguramente Las Fuerzas Policiales Que hacen a la Táctica Inferior Que atienden el mal chico Todos los males internos Del país Por ejemplo Los delitos contra la cultura Los políticos Económicos Comunes Etcétera Muy bien La maniobra Que sigue A la segunda Realizada por el gobierno Alcultinista Va a realizar Su progresión En la número 3 Que es La privatización De todas las bases Logísticas Indirectas De la Defensa Nacional Es decir Todo lo que es responsabilidad El Ministerio de Defensa En lo estratégico Se van a privatizar Esa es La tercera maniobra Cuarta maniobra La privatización De las áreas De fabricaciones Militares Navales Y aéreas Que hacen A la logística Directa Y necesaria En forma inmediata Del empleo De las Fuerzas Armadas Cuarta maniobra Quinta maniobra De jerarquización De las misiones Las Fuerzas Armadas Que deben atender El mal grande Pasarán a atender El mal medio Narcotráfico Y subversión Las Fuerzas De seguridad Que atienden El mal medio Pasan a atender El mal chico Y las Fuerzas Que deben atender El mal chico Policía Penitencial Y etc Se van a privatizar El modelo Es el de Costa Rica Donde prácticamente El policía Es un contratado De civil Y con un garrote En la mano Posteriormente A esta quinta maniobra De la Dejerarquización Y el desarme De la defensa Nacional integral Vendrá la sexta maniobra Que es Aglutinar Las Fuerzas de Seguridad Y policiales Bajo el mando político Del Ministerio Del Interior De esta manera Se aísla A las Fuerzas Armadas Que es La séptima maniobra Las Fuerzas Armadas Quedan aisladas Y sin los elementos Complementarios De la táctica superior Que la dan Las Fuerzas de Seguridad Y la táctica inferior Que la dan Las Fuerzas Policiales Una vez Aisladas Las Fuerzas Armadas Se va a circuncribir Toda la acción A desarmarlas Por ejemplo Por medio de La disminución De soldados Que ya se realiza La disminución Del tiempo De concreción Que ya se realiza No teniendo La menor idea De lo que es La reserva Para el caso De un ataque Sorpresivo Que forma parte De la reserva Y que deben estar Con todo su problema Solucionado En forma inmediata Al llamado De la patria Como un jubilado más Desconectado Totalmente De las Fuerzas Armadas De esta manera Señores Es imposible Resolver Una adecuada Seguridad Y defensa nacional Es imposible Si comparamos Esta situación Con una pelea De box Y hacemos Una comparación Diremos Lo siguiente Para una pelea De box Yo necesito El público Que es La movilización Civil Necesito Los segundos Que es El área logística Del boxeador Que son Todos los aspectos Que hacen A las fabricaciones Militares Naval y aéreas Y necesito Los boxeadores Que son los que van A combatir El público La movilización civil Se privatiza El área logística Los segundos Se privatizan Al tope Lo va nombrando Seguro La bandera Azul y blanca Adiós General Ya me voy Toda la tierra Se vuelve Patria La movilización civil La movilización civil La movilización civil La movilización civil La movilización civil